Música 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 Yo vengo acá porque me gustó la parte del cuerpo técnico, como se maneja Cambió mucho lo que da Más que nada para ver si estoy para competir otra vez Me dejó de jugar al fulo Y volví a San Juan Y bueno, vine para acá Gracias Hola, soy Emiliano Sarsa Y vine a San Juan Tío Oeste porque me gustó el proyecto Más que nada los compañeros Que hay buenos jugadores en el plantel Y esperemos que nos vaya bien Este torneo Para mí también Música Bueno, nos dieron La oportunidad, la chance del año pasado De jugar un rato Para la primera La verdad me jugué muy bien Me convertí en los partidos Que me dieron la oportunidad Juegué titular Tratamos este año de llevarlo bastante Bastante parecido al anterior Y si podemos mejorar mucho más Y si podemos mejorar mucho más Bueno, yo recién ahora me estoy sumando Con el plantel superior Vengo de cuarta El técnico me está dando minutos Para mandarme al plantel Y irme 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 avanzando con ellos Vamos a pelear el torneo Eso es lo que venimos a hacer Estamos entrenando toda la semana para eso Y nada, feliz Feliz de ese marzo Terrible A mi compañero también Diputar en primera Y a los chicos más chicos todavía 2005 He visto 2006 también Diputar Y compartir también En su primer partido Así que la verdad muy contento Porque es un club del barrio Y jugamos mucho los chicos acá del barrio Y nos saca mucho de los problemas de la calle también Así que esto es un club social Así que muy contento de hablar con el club ¡Gracias!